No, qué hermoso, qué hermoso, bien, 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 chorro corrupto, qué lindo, qué lindo, qué hermoso, nosotros vamos a estar en la playa en un rato, vos te vas a una celda, te vas a una celda, papá, chorro, chorro, mirá cómo te llevan. Abrime el baúl, abrime el baúl, aguantá un cachito, abrime el baúl que te cargamos, vos te ponés, qué hermoso, qué hermoso, yo estuve presente, qué lindo, lo va a trasladar aquí a Humberto Monteros, miráme, 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 chorro, miráme, esas sonrisitas, sabés cómo se te va a borrar en la cárcel, te espera la de Gran Hermano allá en Ezeiza con todos los otros, qué lindo, nosotros nos vamos a la playa ahora, ya.